Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el emano y yo soy el meta Me voy acercando y voy armando el plan Solo que me basa luz y así el abuso Ya, ya me está pasando más de lo normal Todos mis sentidos están pidiendo más Estoy aquí tomando sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu tío despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero resumirte besos despacito Lermo las paletas de tu lado adentro Desde el de tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Quiero enseñarte a mi boca Tus lugares favoritos Déjame superpesar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que me des tu pedido Despacito Despacito Quiero respirar tu tío despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte besos despacito Lermo las paletas de tu laberinto Extra de tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Quiero enseñarte a mi boca Tus lugares favoritos Déjame superpesar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que me des tu pedido Despacito Si sabes que se hace un dreto mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tú a mi lado ya estabas llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres alemán y yo soy el meter Me voy acercando y voy armando el plan Solo campas a luces y el cielo abuso Despacito Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Hasta aquí tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tú que yo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte besos despacito Termo las paletas de tu laberinto Desde el de tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Quiero enseñarte a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepesar tus zonas de peligro Hasta provocar tus queridos Y que me des tu peligro Despacito Despacito Quiero respirar tú que yo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte besos despacito Termo las paletas de tu laberinto Desde el de tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Quiero enseñarte a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepesar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que me des tu peligro Despacito Si, sabes que te hace afundrado mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi Que tu a mi lado ya estabas llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú Tú eres el animal y yo soy el planeta Me voy acercando y voy armando el plan Solo que vas a lucir si el abuso Ya Ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Hasta aquí tu malo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tú que yo despacito Crea que te diga cosas del oído Para que te acordes si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte besos despacito Termo las paletas de tu laberinto Desde el de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver ver tu pelo Quiero ser tu ritmo Que en las señales de mi boca Tus lugares favoritos Déjame super besar Tus zonas de Perder Perder